El departamento de proyectos especiales para nuestros clientes tiene un atractivo especial porque nosotros podemos llevar a cabo cualquiera de sus requerimientos y no solo que podemos hacerlo, sino cómo lo hacemos. Es un equipo polivalente de arquitectos, interioristas y lighting designers, por supuesto, en el cual desarrollamos proyectos lumínicos donde intentamos integrar la luz, dentro de un espacio para crear ambientes. La fabricación de una luminaria especial tiene un proceso largo y realmente de un trabajo importante. El proyecto del Hotel Pullman pone a prueba todos los departamentos de la empresa. Tuvimos que hacer frente a varios retos, por ejemplo, las luminarias de la entrada de grandes dimensiones en forma de jaula. Otros ejemplos serían los aros que hay en la zona del bar, una geometría bastante complicada para llegar a conseguir la suspensión. Y luego también teníamos, por ejemplo, los plafones de la zona pinoteca, que tuvimos que cubrir una zona específica del techo y llegar a conseguir una iluminación uniforme. Y creo que finalmente hemos conseguido el reto que nos han propuesto. Lo que recibimos como briefing era un render. Teníamos que plasmar la realidad de lo que estábamos viendo ahí. Nuestro objetivo fue poder controlar el paquete lumínico de las luminarias que se estaban desarrollando desde proyectos especiales para poder generar este ambiente. Cierto es que los renders lo soportan todo y hay mucha trampa en ellos muchas veces. Y el departamento de proyectos lumínicos tuvo que trabajar para adaptar las luminarias y que pudiera crear esos efectos que se veían en esos renders. Era muy importante poder plasmar esa idea que se venía de arquitectura. Yo creo que la luz lo es todo, la buena iluminación. Si aparte de la luz tenemos una buena luminaria, consigues un efecto redondo en el conjunto del diseño. La luz nos hace sentir y pienso que es una de las partes más importantes de los lugares que visitamos. Lo que buscamos es dar esa confianza de que el resultado final será lo que buscaban, lo que querían ver en el espacio. Lo que buscamos es dar esa confianza de que el resultado final será lo que buscaban.